mirad señores, mirad señores, que picadita más buena, que la tenemos vamos, vamos ah 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 Un cerrusito señores. ¿Tenido que ven? Mira que suba. Un cerruso. Yo quiero que me hagan a la coreta. Un cerrusito. Vamos a ir corriendo. Ahí está. Ahí estamos. Señores. Ahí está. Mira que suba. Un cerrusito. Y yo tengo la opción. Ay, hermano, qué moda con el niño, tío. Y no se vaya. Voy a enseñar. Yo. Voy a hacer una penca de 8 o 9 cada uno. Sí. Y sacarlo. Vamos a ver. Vamos a ver alguna más, tío. No veo que eso, chiquito. Ahora mismo la muerte. Escucha, o se pueden meter allí en la esquina. O pueden ir para allá. Tienen dos caminos. Están pasando para arriba. Otra cosa. Vamos a ver otra. Otro le empezamos aquí. Hago un sitio bueno aquí. ¡Gracias! No sabe mucha actividad por arriba, pero... No, no tiene que ver, no tiene que ver tampoco de ir por arriba y estar al terapé que ya no me lo va a pasar antes. No, no tiene que ver, no tiene que ver. Sí, la hemos cogido con el mino blanco con reflejo roza, que este ya sabe cuál es, de sobra, ¿vale? Porque este es el que nos falta en mi caja, que ya lo tenéis en otro vídeo. Y nada, hemos venido, hemos ido hacia la tarde-noche, que ayer y eso se levantaron algunos pescaítos y hemos venido a probar, yo y el xato. Y hemos llegado y hemos topado. Pero bueno, ahora de momento, como está el parrillo y abajo, pues os saludo. os doy la bienvenida a un nuevo vídeo más del canal 12 una oficina y nada vamos a ratito que no tenemos mucho pero a mí por lo menos lo disfrutamos señores vamos al lío tira para la derecha hermano tira fuerte para la derecha no para las piedras que llega con apatí para el faro y aquí parece pescado para bailar chicas para bailar chicas en pagar la forma que tiene de comer Ahí está. Bueno, señores, ahí tenía mi colega Chato, que acaba de enganchar otra, se la acaba de escapar, señores. Bueno, significa que están por aquí todavía, seguimos dando caña. Se le ha pegado el verde, ¿no? El verde. El verde, señores, de noche está con el verde. Para que tú veas que muchas veces... Esa no es la mareja, te lo digo. Yo creo que son aquellas. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Dale para allá, ¿eh? Como ven, echamos algo más. Toma. Otra más con la verde, señores. Ahí es mi colega Chato, otra con la verde. Es increíble. Mira cómo viene. Es increíble la verde como es, tío. La tía atravesada, mira. Porque la ha comido de lado. Mira, mira, señores, mira. Y ahora la ha cogido tú. Vámonos, Chato. Toma por este guapo. Sí, señor, señores. Hoy ya tocaba, ¿eh? Esto ya tocaba. Mira, mira, mira. Vamos a darle un tintecito para arriba para que no me fuertes. Vámonos. Bueno, la del Chato ya está salvo. Ahora queda la mía. Venga, tira. Tira. No, 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 no. Levanta la tuya. Levanta la tuya. Echa de la tuya purto con la cañita. Ya no hay problema con la cañita, ¿eh? Ole, ole. Mira, señores. Acaba de caer, pero está en buen recaudo. Que la voy a coger a mí. Espera que están ahí. Vamos, que nos vamos. 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 Ya la cogimos, señores. Hace un momentito que encienda, que no veo. Ahí está. Mirad. Ajá. Aquí la tenéis. Mirad que chulada. La canchoba más guapa. Sí, señor. Por abajo, seguí. Están por aquí, señores. Ya tocaba un día de esto, ¿eh? Vámonos, lío. Vámonos, señores. Vámonos. Vámonos a volar. ¡Ay! Se nos ha ido, señores. Y nos ha escapado. Vamos, vamos. Bueno, no pasa nada. Estamos vivos, papi. Volvemos otra vez. Uy. Mira, seguimos buscando. ¡Mira, mira, mira, mi chato! ¡Mira, mi chato! ¡Mira, mi chato ahí! Vamos, señores. Que para que están por aquí. Vale, vamos. Ya hemos venido a ser ratito ya, a la caída de la tarde. Y mira, y para que... Que hemos dado con ellas. Vamos a ver. ¡Estás buena! Vamos a ver si... ¡Ay, mira, señores! ¡Mira, señores! ¡Otra, señores, otra! ¡Uy, madre mía, de mi vida! ¿Esto qué es? ¡Mira, mira, señores, cómo salta! Señores, hemos llegado y hemos topado. ¡Increíble! ¿Tú le tienes que coger la metela? ¡Increíble! ¡Esperate, espérate! ¡Ah, mira, mira, está ha soltado! ¿Está ha soltado? Sí. ¡Esperate, espérate! ¡Mete, mira, mira, la mía! ¡Mete, mira, la mía! ¡Mira, no pasa nada, mira! ¡Mira, señores! ¡Mira, señores! ¡Doblete! ¡Doblete, mira! ¡Y mi colega se ha tocado que la tiene! ¡Le levantala un poquillo, chato! ¡Mira! ¡Ahí la tele y la faca era! ¡Doblete de mi colega se ha tocado y mío! ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos! ¡Vamos a ir! ¡Vámonos, que nos vamos, eh! Bueno, vamos a quitarla. ¡Aquí la tenéis, señores! ¡Te lo dije, te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Ajá, aquí estamos! Bueno, pues nada, señores, mira, aquí la tenéis. ¡Mira, vamos a seguir! ¡Toma! ¡Hoy nos vamos a llevar, aunque sea alguna, para casa! ¡Toma! ¡Esta, lo metéis ahí, el favor, churri! ¡Esta ya la conocéis ya del canal! Es la blanquita con reflejo rosa. ¡Artesana, ¿vale? Y parece que esta nunca lo falta. ¡Ajá, aquí estamos! ¡Ajá, ahí terminamos con mi colega, el chato! ¡Se han comido a reír! ¡Ajá, aquí tenemos otra! ¡Vámonos, vámonos! Y ya prácticamente... ¡Guau, a ver a qué salto más bonito ha dado! ¡Sí, señor! ¡Vamos, que nos vamos! ¡Ya va a salto otra vez! ¡Míralo, eh! ¡Ya va a salto otra vez, eh! Bueno, señores, ya espero que la estéis viendo porque ya... ¡Ay, señores! No me ha pegado con el ceñuelo la cara de milagro, tío. Bueno, ¿estás hortado? ¡Hasta nada! ¡Seguimos! ¡Tío, no me ha pegado con el ceñuelo la cara de milagro, tío! ¡Claro, ya no se ve muy bien, tío! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, voy a sacar alguna más! ¡Pero yo le pongo otra vez verde! ¡Pero ya la verde ya... ¡Flaura que ya! ¡A ver! ¡Ya, me ha echado la piedra! ¡Han echado la piedra! Bueno, señores, como veis, hemos echado el ratito, hemos sacado unas cuantas ansobitas muy guapas, tanto con la Ryuki blanca, similar a la Ryuki, ¿vale? Que ya sabéis que es artesanal, no es Ryuki original, la blanca con el refrayito rosa y el chato con una igual, pero con el refrayito en gris por abajo y verde, ¿de acuerdo? Para que veas, está cayendo casi la tarde y... ¡Han echado unas cuantas! Nos ha dejado disfrutar, que eso es a lo que veníamos el ratito que nos iba a dejar, porque para que ya sabéis que la GoPro ya por la noche, si no es una pena, aunque vamos a seguir un poquito, no sé si me dejará meter alguna imagen más, si no, pues nada, espero que el vídeo os haya gustado, señores, dejadme el cepillazo de me gusta, dejadme los comentarios que queráis que ya sabéis que yo os contesto personalmente y si no te has suscrito, compil, pues ahora es el momento, eso en una mano, apóyanos y vamos a hacer que el canal pues suba para arriba. Señores, un gran saludo a todos, nos vemos muy pronto y ahí está mi colega Xato, Xato, nos vemos. ¡Agui! Hasta la próxima, amigos. ¡Agui! ¡Agui! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.